Eso, no sé, quizás no, pero que eso sea. Good evening. Hello, coach. Good evening. Ok, muy bien, buenas noches. A nombre de inglés, por favor. Buenas noches. Quedamos llamar con el bienvenido a nuestra nueva videoconferencia. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo estamos con la plataforma? Estábamos pensando que habían suspendido por la lluvia. No, 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 aquí estamos trabajando. Acá estamos para ustedes, trabajando. Ok, cuéntenme, ¿cómo me les ha ido con la plataforma? Ahora sí, ahora sí ya estamos, ¿verdad? Ya empezamos. Yo ya terminé en la sección 1, coach, ya tengo el 100%. Lo felicito, Gabriel. Muy bien. Ok. ¿Qué? 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 Gabriel, estuvimos bien con todos los ejercicios. No hubo inconveniente. Sí, todos los ejercicios estuvo bien interesante cuando decíamos en inglés el número de teléfono. Ah, ok, muy bien. Ok, bueno, me alegra mucho entonces. Sí, como hay una grabación ahí y estar escuchando el audio y tratar de identificar 2, 3, 4, 8. Entonces, bien interesante y tienen que ir escribiendo uno, bien interesante, la verdad. Ok, me alegra. Me alegra mucho entonces. Entonces ya vamos a iniciar la 2, ¿verdad? La 2, exacto. Muy bien, usted avance, avance todo lo que quiera, oye, no lo detenemos. Ok, gracias. ¿Qué nos cuenta Nelson? ¿Cómo me he leído con la plataforma? No le estábamos escuchando, perdón, no le estábamos escuchando, cuéntenos. Ah, muy bien, inicialmente. Lo que pasa es que hoy he querido grabar el nombre, pero no he podido, porque me dice que el archivo que me generan no es compatible con la aplicación de Bacau. Bucarú. De la plataforma esa donde. Sí, Bucarú. Ah, sí, fíjese que. Ahí me he estancado. Ok, esa es justamente el ejercicio del que estábamos hablando el día de ayer, ¿verdad? Que tendríamos que tener en ese ejercicio particularmente un poquito de paciencia en el sentido de que esa aplicación no es compatible con todos los dispositivos. Entonces, de repente, con la computadora no, pero de repente con el celular sí. Es de ir viendo en cuál usted puede hacer la práctica, porque así como dice Gabriel, pues, se aprende, ¿verdad? Y es entretenido y es interesante. Entonces, lo invito a que veamos en cuál dispositivo sí podemos, ¿verdad? Práctica. Ok, sí. ¿Y en la plataforma? Estoy intentando con otro equipo. Ok. ¿Y en los ejercicios? En la plataforma muy bien, muy bien. No hay ningún problema. Ok. ¿Y recuerda en cuál número va? También, sí, sí. ¿Recuerda por cuál número va? Voy en la, apenas en el, voy en el primero creo que es. Ok. No, en el, sí, en el. ¿Sección 1? En el alfabeto. Muy bien, lo felicito. Ese no es el primero, ya avanzó algo, ¿sí? Es 1, 6, ah. Sí, 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 ya ve, mírelo, felicito. Y lo animo a que sigamos, ¿verdad? No nos detenemos. Gracias. No, no, no. Ok, muy bien. Vamos a ver. Y José Rafael, ¿qué nos cuenta? Cuéntenos, ¿cómo le he ido con la plataforma? ¿Cómo le he ido con la plataforma? Sí, estuve con la plataforma ahora. Y como fue la lluvia. Ok. Ya le dije que me estaba hecho en la lluvia. Ok. ¿Y por qué ejercicio será que va? ¿Sí ya pudo avanzar algo? Fíjese que hasta ahora entrega, porque como anoche por problemas de la lluvia se iba a las señas del internet. Sí. No puedo entrar ahora, pero no puedo entrar a la noche. Perdón. Sí, está en la plataforma, he estado viendo a la lluvia. Ok. Y vamos a ver si más noche empieza el día. Ok. Muy bien. Bueno, lo animo a que sigamos, ¿verdad? No nos detenemos ahí. Lo animo a que sigamos. Muy bien. Ivonne, ¿qué nos cuenta, Ivonne? Pues, aquí avanzando un poquito. Considero que voy un poco atrasada a comparación de Gabriel. Pero, aquí voy, me he quedado deletreando mi nombre, los nombres de por lo menos 10 personas. Esta parte me gustó bastante. Muy bien. Y Gabriel se va a convertir en una de las motivaciones del grupo, ¿verdad? Porque vamos a ver, tenemos que igualarlo entonces. No, pues yo tuve la oportunidad, como trabajo en colegio, entonces suspendieron clases a base durante el día. Ok. Bueno, entonces hay que aprovechar la lluvia y hay que avanzar más. Ya me exhibió Ivonne, mire, y usted coach también. Ok, muy bien. Carlita, ¿qué nos cuenta, Carlita? ¿Cómo vamos? Carlita, ¿será que nos escucha? Tal vez no. Yanira, ¿qué nos comenta? ¿Cómo me le ha ido con la plataforma? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Carlita? Sí. Vamos a ver, quizás está interfiriendo un poquito la lluvia, ¿verdad? Vamos a ver, bueno. Vamos a continuar entonces. La lluvia está por todas partes, entonces está bien inicia. Sí, así es, justamente la lluvia. Le vamos a tener un poquito de paciencia a la lluvia, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos y continuamos. Vamos a ver entonces qué era lo que estábamos practicando el día de ayer. ¿Quién me recuerda? Muy bien, estábamos conociéndonos, ¿verdad? Una conversación la primera vez. Acá estamos y entonces vamos a ver. Yanira, veamos. ¿Será que Carlita López? ¿Me escucha, Carlita López? No. No nos escucha, vamos a ver. ¿Yvonne? ¿Yvonne nos escucha? Hola. Yo estoy en el coche. Wilson, ¿nos escucha Wilson? ¿No nos escucha Wilson? A ver, sí, Yvonne, pero estoy buscando con quién acá. ¿Gilberto nos escucha? Sí, ahí estamos. ¿Gilberto? ¿Gilberto? Sí, nos escucha. Ok, muy bien. Gilberto e Yvonne entonces. Vamos a hacer la primera conversación. ¿Estoy escuchando? Me escuché. Ok, vamos entonces. Hacemos la primera conversación. ¿Sí? Perdí. ¿Qué pasó? Hi. Hi, Yvonne. Hi, Gilberto. Hi, Gilberto. How are you? How are you? Pero miren, ustedes ya se pueden los nombres. Si es primera vez que hablan. Es primera vez en esta conversación. Vamos a ver, empezamos de nuevo. Ah. Ok. O ahí, conociendo. Vamos. ¿Y por? Sí, como primero a mí. ¿Qué pasó? Muchas interferencias, coach. A ver, Yvonne. ¿Qué pasó, Yvonne? ¿Con quién estábamos haciendo la conversación? Gilberto, ¿verdad? ¿Con Don? Ajá. Pero es que a él yo lo conozco, ayer lo conocí. Ok. Pero ya vamos a fingir que no lo conocí. Muy bien. Vamos a ver, vamos a hacer la práctica entonces. Yvonne y Gilberto. Go ahead. Hi. Hi. Ok, good. Hi. Hello, how are you? I'm fine. Thank you. And you? Very well. Very well. Thanks. What's your name? Muy bien. Mi nombre es Gilberto. It's nice to meet you. Ok. Hi, Nagis. Yvonne. Nice to meet you. Very good. Very good. Ok. Very good. Vamos a ver ahora. Nelson me ayuda con Nidia. Ok, vamos a ver. Nidia, ¿nos escucha Nidia? ¿Nos escucha Nidia? Ok, vamos a ver. Nelson, ¿me ayuda por favor? Nelson y Nidia, vamos. Hi, Nidia. Hello, how are you? I'm fine. Thank you. And you? Very, very well. Thank you. What is your name? What is your name? ¿Qué? 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 Ok. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a tener una última conversación. ¿Tengo voluntarios? ¿Quién me quiere ayudar acá? Yo, Yanira. Yanira. ¿Cómo no? Vamos a ver. ¿Yanira con quién? Vamos a ver. Ay, thank you very much, Gabriel. Vamos, entonces. Yanira y Gabriel. ¿Dónde está Yanira? Con el no. Mira, no quiere. Vamos, vamos. Primera conversación, vamos. Está bien, es broma. Hello, Yanira. Ok. Hello. How are you? I'm fine, saying. And you? Thank you, and you? I'm fine, saying. What is your name? My name is Yanira. It's ok. What are your favorite movies? No escuché, come. What is your favorite movies? Do you understand me? No, entendí. Vamos a ver, Gabriel. Hagámoslo así un poquito como lo hicimos ayer, ¿verdad? Sí. How are you? Vamos, vamos. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Thank you. Okay, nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Thank you. Nice to meet you, too. Very good. Okay. Okay, coach. Just do. Very good. Okay, muy bien. Vamos entonces, vamos a continuar. Vamos a ver el día. No. Gracias. Vamos a repetirlo. Credit cards. Credit cards. Watch. Credit cards. Credit cards. Credit cards. Watch. Cell phone. Cell phone. Lighter. Vamos, regresamos a la imagen. Vamos a ver. Regresamos. Acá estamos. Vamos a ver, acá estamos. Credit cards. Credit cards. Credit cards. Watch. Okay. Watch. Watch. Cell phones. Cell phones. Cell phones. cell phone, lighter, glasses. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? No, ese es key. Vamos a ver. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? Muy bien. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? Muy bien. Ahora fíjense bien. Les he estado preguntando ¿Cuál es el objeto? Porque es singular. What is this book? What is this cell phone? Ahora, credit cards y glasses son plurales. Credit cards tenemos dos. Y glasses siempre son plurales porque tenemos one, two. Entonces, yo les voy a preguntar. Yo les pregunto. What are they? ¿Y usted me dice? Credit cards. Credit cards. Very good. What are they? Credit cards. Credit cards. And what are they? Glasses. Glasses. What's this? What's this? Telephone. What's this? Watch. Very good. What's this? Wallet. Wallet. Very good. Vamos a ver. Tomamos una foto o una captura de pantalla de esta imagen. Vamos a ir a practicar porque vamos, necesito que nos aprendamos este vocabulario, ¿ok? Vocabulario. Vocabulario, yes. ¿Listos? Ready? No. No, no. Ready. Ready, everybody? Ready. Okay. Everybody good. Vamos entonces. Let's go. We're going to practice now. Okay, I will send you the invitation. We're going to practice in the breakout rooms in this moment. Okay, I sent you the invitation. Please, click on join. Click on join, please. Click on join. Vamos a estarnos aprendiendo el vocabulario en los grupos. Click on join. Thank you. Click on join. Very good. Very good. Yanira, Guillermo, please click on join. Please, click on join. Please, click on join. Cecilia, José Ramos. Gilberto Ramos, please click on join. Very good. Gilberto, Cecilia, please click on join. Mayra, Mayra, Mayra y Gilberto, please click on join. ¿Me confirman, por favor, si han recibido la invitación? Mayra y Gilberto. Mayra, vamos a ver. Mayra, vamos a ver. Carlita, ahorita la estoy enviando. Ahorita, ya. ¿Recibió la invitación? Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver, Sandy, le acabo de enviar la invitación. Vamos a ver, Sandy, le acabo de enviar la invitación. Carla, ¿qué pasó que se viene de nuevo? Hola. ¿Qué pasó? Hola. Sí, vamos a ver. ¿Qué pasó que se vino de nuevo? ¿Usted se vino de nuevo? Ay, no sé. Veamos. Sandra, ¿será que nos contesta? Sandra, ¿nos escucha? Vamos a hacer algo, mire, Carlita. Voy a entrar a un aula y voy a enviarle a alguien aquí para que aquí practiquen, ¿ok? Ah, ok, gracias. Lo espera un momentito, por favor. Esa vez. Desde el teléfono con Mercedes. Ok. ¿Qué nos estamos practicando acá? Gabriel, José Ramos, Marvin y Sandy. ¿Los cuatro están practicando? Yes. Yes. ¿Ya? Va, necesito un voluntario porque una compañera se ha quedado en el aula grande, porque en el aula principal, porque la plataforma, la lluvia no le permite movilizarse dentro de la plataforma. ¿Quién me hace el, uno que me haga el favor de salirse para practicar con ella allá? ¿Quién me ayuda? Yo creo que, yo, 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 yo acabo de ingresar también, ¿verdad? ¿Por qué? En mi teléfono, porque no he estado. Entonces, ahorita tratando, he tratado de apretar los botones en el celular, ¿verdad? No estoy en mi computadora, mejor que se salga uno que realmente ya repasó lo que empezaron a ver. Gabriel y yo, ¿cómo hago para salirme, coach? Usted tiene ahí donde le dio click on join, tiene para, para, para salirse, para irse, para salir de acá. Ah, salir, arriba. Exactamente. Ok, ahorita, ahorita. Y allá va a estar Carlita, con ella va a practicar, por favor. Salir de la reunión, ahorita voy. Ok, muy bien. Seguimos practicando entonces. Ok, pero disculpe, que yo acabo de ingresar, o sea, yo solo me hallo bien vocabulario y más o menos me lo grabé, pero creo que mejor sería el otro compañero que nos, o solo es What This y... No, 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 en este momento se lo comparto, denme un segundo. Sí, porque, porque yo acabo de ingresar, si vas con los otros compañeros que habéis que... Ahí que estamos, miren, este es el vocabulario que nos estamos aprendiendo, estamos practicando. Vamos con book, let's repeat, book, pen, credit cards, credit cards, watch, watch, cell phone, lighter, glasses, key, wallet, and wallet. Tómenle una foto, porfa, a la imagen para que puedan ya estar practicando acá, ok? Uy, pero vamos a ver aquí. Uy, que voy a salir de la celda. Hola. Sí. Mire, una consulta. Dígame. Una consulta, una consulta. Sí, dígame. Yo estoy bajo en mi teléfono, verdad. Ya la imagen, yo le tuve una captura de pantalla, o sea, yo me puedo salir de la aplicación Zoom ahorita y siempre escucho a los otros compañeros y practicamos. Si quiere, pruebe, y si no le funciona, vuelve a ingresar a la reunión. Lo que sucede es que ahí tiene mucho que ver el dispositivo que está usando. Ajá. ¿Verdad? Entonces, si quiere, pruebe, pero si se sale, vuelve a entrar a la reunión y yo lo vuelvo a ubicar acá en el grupo. Sí, no, o sea, yo no me voy a salir de, yo solo quiero bajar la pantalla y me voy a ir a la foto. Pues, en teoría no, en teoría no tendría que portársela. Que saliste a la reunión. Exactamente. Ajá, o sea, solo bajo la pantalla. Yo solo lo voy a bajar y voy a irme a ver la captura del tabulario. Pruebe, pero por alguna cosa usted vuelve a entrar hoy. Vale. Pruebe. Pruebe. Ok. Hola. Sí, ¿verdad? Estamos bien. Ah, pues sí, se puede. Ok, muy bien. Y mire, veo una ticha, tíxere. Dígame. Y aquí es de, digamos, de, o no empecé a oír, porque no lo sé, ni solo dicen, what is, y ellos van a decir, buh, como la práctica. Exacto, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es aprendiéndonos el vocabulario. Cuando son objetos que están acá en singular, usted pregunta, what's this, what's this, y cuando son en plural, por ejemplo, credit cards o glasses, what are they, what are they, glasses, what are they, credit cards, what's this, buh, y así sucesivamente, ¿ok? Ah, ok, ok. Ok, muy bien, vamos en toro. Los dejo a trabajar. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Practicando? Teníamos unas dudas porque tuvimos interferencias. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Estaba viendo el tema del singular y el plural. ¿Cómo está de crédito y de glasses? ¿Glas? Entonces, ¿cómo se preguntaba en singular y cómo se preguntaba en plural? Ok, singular, what's this. Ahí está, what's this. What's this. What's this. Es para singular y para plural. What are they. Ahí está. What are they. Esa es, what are they. What are they. Muy bien. What are they. Y en el caso del encendedor, es lighter. Lighter. Yes, lighter. Lighter. Porque la vez que es el leite, es tarde. Ok, lighter. 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 Good, very good. Ok. Lighter. Sí, lighter. Lighter. Ok. ¿Y ahora? ¿Seguimos practicando? Yes, yes. Para contestar con el plural. They are glasses. They are. Ok. They are. Escúchala. A ver. Prestemos un poquito de atención al inicio de la pregunta. What are they. What they are. What's this. This is. Ok. Ok. Good. Yes. Ok. What are they. Yes. What are they. What are they. What are they. They are. What are they. They are. Yes. They are credit cards. What. Ok. Entonces en la imagen es que tenemos. So tenemos. What are they. What are they. They are. Credit cards. Yes. And they are glasses. They are glasses. Yes. Ok. What is this. This is. Cell phone. Yes. Good. Very good. Ok. This is. Watch. This is a watch. Yes. This is. A watch. A watch. A watch. This is. A boot. Ok. This is. A pen. Ok. Ok. This. Yes. Good. This is a wallet. Ok. Good. Yes. A lot of it is. Lighter. A lighter. Very good. Lighter. 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 Ok. Good. Lighter. Ok. Lighter. 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 ¿Qué es esto? Ok. Continue. Es. Yo solo tengo la imagen en mi cabeza porque no copié. Como eso me desconecté y me volví a conectar. No guardé las imágenes. Guardé. Acá está. Miren. Acá está. Bueno, si quiere, toma la captura o como guste. Ok. Ahí está. Thank you. What is. What's this. This is a book. What is. this is a book. This is a book. Ceci, dele a la siguiente. Ceci, dele a la siguiente. No sé. What, um, could he ask? What are they? Yes. Credit card. They are a credit card. Okay. This is a watch. Okay. What is. What is this? This is a cell phone. What is. This, 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 this is a la, like, lair. 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 This is a lair. Lair. Okay. Lair. What are they? What are they? They are glasses. Let's see. Glasses. What, what is this? This is a key. It is a key. Key, key. Key. The key, yes. Key, 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 key. Key. What is, this is a wall. A wallet. Wallet. A wallet. 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 Key. He, he wanted, he, he wanted, ok. Si quieren, no sé si quieren empecemos a repetir de arriba uno cada uno, la pregunta y la respuesta. Ok, ok, solo el nombre. Para aprendernos primero esto y después hacemos las preguntas. Ok, repetimos. Book, pen, credit cards, watch, cell phone, lighters, glasses, glasses, key, key, wallet, wallet, ok. Ok, sería, ¿this is a book? Digo yo que uno mismo se conteste y después cambiamos. Ah, ok. What is this book? Sí, la idea es que se estén practicando para que se los aprendan, ¿verdad? Ok. Vamos ampliando vocabulario, es la idea. Ok. What is this? Practicing? Yes? Yes. ¿Estamos practicando? Yes. Ok, ok. Ok. Vaya, me los llevo entonces al aula, me los llevo, me los llevo. Vamos, let's go, let's go. Oh. Trabajo. I am, ¿cómo se dice? Sería, sería, I work at. Ah, I work at Universidad Alberto Máferrer. Sure. Yes. Ok, we are coming back. We are coming back. Very good. Nice practice. Very good. Now, we are going to, we are going, I'm sorry, Carlita. Yes? Yes. Ok. Very good. Let's continue here. Vamos a ver. What's this? Everybody, what's this? Telephone. Telephone. Very good. Telephone. What are they? Glasses. Glasses. Ok. What's this? Pains. What's this? Tissue star. Lighter. 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 What's this? Book. 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 What's this? Key. Key. What's this? Wallet. Wallet. What are they? Wallet. Credit card. Credit card. Ok. What's this? Watch. Ok. Vamos a ver. Continuamos entonces. Ahora vamos a aprendernos las pertenencias de Juan. Mire usted. Vamos a ver entonces. Watch. Again. Watch. Let's see. Watch. Watch. Wallet. 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 Cell phone. Cell phone. Address book. Address book. Miren, aquí tenemos book, un libro, ¿verdad? Pero aquí tenemos el libro para las direcciones, vean. Address book. Address book. Address book. Address book. Key. 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 Credit card. Only one card. Credit card. Ok. Batch ID. Batch ID. Ok. Batch ID. Batch ID. Ok. Suitcase. 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 Vamos a ver. De nuevo, vamos. Watch. Watch. Wallet. Wallet. Cell phone. Cell phone. Address book. Address book. Key. 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 Usb. 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 Credit card. Credit card. Ok. Batch ID. Batch ID. Suitcase. Suitcase. Ok. Wallet. Wallet. Key. Key. Address book. Address book. Watch. Watch. Credit card. Credit card. Ok. What's this? Wallet. 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 What's this? Address book. Ok. What's this? USB. USB. Moog. What's this? Two keys. Two keys. Okay. Very good. Vamos a ver. ¿Ya tomamos la captura de pantalla o la foto, Cam? Yeah. No. No. No, no puedo. Ya, ya estuvo. Ah, ya estuvo. Sí, ya estuvo. Ok. Vamos a ver. Uy, déjeme con Carla otra vez. Me déjeme con Carla. Los mismos grupos, los mismos grupos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Uy, qué gracia. Gabriel. ¿Qué onda ahí? A ver, déjeme con Gabriel. A ver, Gabriel y Mayra. A mí déjeme con Gabriel. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a enviar la invitación a Gabriel entonces. Ya se nos fue Mayra. Ok, muy bien. Vámonos. Ahí estamos. Yeah. Click on join, please. Please click on join. Gilberto, José Rafael. Please click on join. Sandra. Ok. Ok. ¿Comenzamos? ¿Ready? Primera. Yes. Yes. La primera es squash. La de Jennifer. Ah. Como dijo que las dos. Ajá. Watch. Watch. Yeah, book. La primera es book. 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 Pen. 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 Credit cards. Credit cards. Credit cards. Watch. Watch. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Lighter. 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 Glasses. 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 Key. Key. Wallet. 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 Vamos con la de Juan. Ok. Watch. Wallet. 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 Cell phone. Cell phone. Address book. Address book. Address book. Address book. Key. USB. 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 Credit card. Credit card. CREDIT CAR BACH ID BACH ID BACH ID Suitcase Suitcase Ese me cuesta Suitcase 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 ¿Hacemos las preguntas con las de Juan? ¿Y la respuesta es, este es a wash? ¿What is this, a wash? ¿This is a wash? ¿A wash? ¿Ok? ¿What is this, a cell phone? ¿This is a cell phone? ¿This is a cell phone? ¿What is this? ¿This is a address book? Yes, address book. Address book. Address book. What is this, this is a key. Yes, good, very good. ¿What is this, a cell phone? ¿What is this? Sandy, ¿te acuerdas ese bien cómo se pronunciaba? Yo me acuerdo que es baggage ID, pero no es nombre. Batch ID. Batch ID. Batch ID. Batch ID. Batch ID, algo así. Batch ID. Y suitcase. y entonces la práctica es y la otra persona tendría que responder dc y aguas pero sabes algo yo miro que ella pregunta pero todos contestan como que solo se solo se direccionan a la cosa pero no sé si es de contestar completo lo que sucede es que ahorita estamos enfocándonos en el vocabulario la explicación ya de la estructura completa esta es la razón pero si usted ya la domina hágalo completo no hay ningún problema yo pero las otras compañeras no sé yo creo que yo cuando te estaba preguntando yo miro que todo decía no está bien ¿Qué es esto? 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 Así es. Disculpe. No, no, no. Está bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Seguimos, seguimos. Ok. ¿Estamos practicando? No, sí. ¿Estamos practicando? Por ejemplo, yo vivo en Sosanate. Ah, no. ¿Estamos practicando? ¿Sí? Sí. Estuvo coach como cinco veces. Muy bien. Pero ustedes tienen más vocabulario que pueden ir practicando, ¿verdad? Este Gabriel es el bueno en inglés. No, hombre, no, no. Todos son buenos en inglés. Mire, por eso no quería hablar. ¿Quién era la que no quería hablar conmigo? Mire, se fijó. No, mire, era la lluvia la que le hizo interferencia a la compañera. Vamos a decir que fue eso. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Me los llevo entonces al aula. Vámonos. Vámonos. Démosle, pues. Muy bien, muy bien. Hola. Estamos listos. ¿Cómo fue tu practicación? Bien. Bien. Estuvieron practicando mucho. Los felicito. Muy bien. Vamos entonces. Quiero ver. Me van a ayudar con estas imágenes. Vámonos. Vamos a ver acá. Aquí yo creo que lo alcanzan a ver, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos entonces. Ah, mire, vamos a hacerlo grande de todas maneras. Ok. Vamos acá. ¿Qué es esto? Book. Book. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es? No. Aquí? El teléfono. El teléfono. Muy bien. ¿Qué son ellos? Lesión. Lesión. ¿Qué es esto? Key. Muy bien. ¿Qué es esto? Liar. ¿Qué es lo que es? Crédito. Crédito. Ok. ¿Qué es esto? Sí. Spend. ¿Qué es esto? Wallet. 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 Very good. And what's this? A ver, no vemos el cursor, ¿verdad? What's this? No, no lo vemos. Key. What's this? Watch. What's this? Adres. Adres. What's this? Credit card. What's this? Credit card. Cell phone. What's this? Cell phone. USB. And this one? Super. 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 Vamos a ver, entonces. Vamos a ver acá. Yo les digo, what's this? Si usted ya me lo dice completo. Escucha la pregunta. What is this? This is a. Okay. What is this? It's a book. Little bit. It's a book. It's a book. Okay. A book. Okay. Vamos a ver. What's this? What is? This is a cell phone. This is a cell phone. It's a cell phone. Very good. What's this? This is a key. It's a key. Very good. Yes. It's a key. Vamos a ver acá. What's this? What is this? Lighter. Yeah, it's a lighter. And what are they? They are credit cards. They are credit cards. Aquí ya no decimos A, porque habíamos dicho que A solamente es para singular. They are credit cards. Very good. What are they? Cards. What are they? What are they? Glasses. Okay. Okay, what are they? They are glasses. Very good. Okay, what's this? It's a watch. Very good. What's this? A key. It's a key. Very good. What's this? It's a cell phone. What's this? It's a suitcase. It's a suitcase. It's a suitcase. And what's this? It's a badge ID. It's a badge ID. It's a badge ID. Very good. Very good. Batch ID. ID. Batch. Batch ID. What's this? Batch ID. This is a credit card. It's a credit card. Okay, what's this? This is a cell phone. This is a cell phone. Very good. Bueno, me lo voy a llevar un momentito al aula porque fíjese que yo necesito que hagamos ahorita, antes de retirarnos, vamos a hacer una actividad que es bien importante. Porque en el grupo de WhatsApp yo únicamente tengo sus números. Ustedes escriben, pero yo no logro identificar quién es quién. Y yo necesito pues estar así como al tanto para poderles ayudar, ¿verdad? De una mejor manera. Les estoy mandando aquí al chat, al chat de todos, mi número de teléfono. Ya lo recibieron. Háganme el favor de anotarlo. No lo digan al aire porque estamos en YouTube, ¿verdad? Y lo anotan. Y después de la clase me mandan un mensajito y me dice, Soy Carlita, 9 PM. Porque así yo sé que usted es del grupo de las 9. No voy a registrarlo como que está en el grupo de las 8 o de otra hora. ¿Ok? Así yo lo puedo guardar y allá usted me va a identificar. Y va a saber cuál es mi número, que es el que está ahí dentro de nuestro grupo. ¿Todo el mundo recibió el mensaje? ¿Sí? Sí. Ok. Háganme el favor de anotarlo y me mandan los mensajitos cuando terminemos. Sí. ¿Sí? Ok. Estamos bien entonces, ¿verdad? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Solo tengo pausa. ¿Ya le llegó? ¿No le ha llegado? Está en la parte inferior de su pantalla. Hay una burbujita que dice chat. Usted la abre y ahí le va a aparecer. ¿Sí le llegó? ¿Sí le llegó? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Muchas gracias entonces a todos. Ok. Vamos a hacer una pausa en este momento. y les invito a que sigamos trabajando en la plataforma, ¿verdad? Avancemos, avancemos. No nos detengamos, ¿verdad? Avancemos en la plataforma. El día de mañana vamos a continuar, vamos mañana con el tema Possessive Adjectives. Por eso estábamos aprendiendo ahora las pertenencias de Jennifer, las pertenencias de Juan, ¿verdad? Porque mañana vamos a usar esto, ya, con los Possessive Adjectives. Vamos a avanzar lo más que podemos en la plataforma. Y, pues, acá los espero el día de mañana. A nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su apreciencia puntual, por su participación activa, y les invito a continuar con el trabajo en la plataforma, ¿ok? Ok, ok. Have a good night. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Bye, bye. Bye, bye.